Miren que rica se ve esa sopa, es que ahora me levanté con unas ganas de sopa de costilla así que tenía en mi refri pues manos a la obra, lo único que no tengo quizás todas las verduras que se necesitan para esta sopa pero hay que hacerla con la que tengamos ahí en la refri en mi caso pues tenía lo que es todas las especias, cilantro, apio, hierbabuena que si ustedes supieran el olor que está echando esta sopita y pues principalmente la costilla miren aquí tengo la costilla, esto si lleva bastante tiempo de preparación porque sale bastante dura pero ahorita pues no hay prisa, son ahorita casi las 11 de la mañana y voy a venir almorzando más tardecito, así que miren les voy a ir comentando cómo me va a ir quedando esta sopa ya le puse chile verde, tomate y las especies que le dije y lo que no puede faltar que es el ajo así que vamos a dejar que esto se cocine y ya les cuento en cuánto tiempo vamos a saborearla y bueno como les dije que verdura casi no tengo pero ya preparé esta zanahoria, plátano, estas baby papitas no sé cómo es que les dicen, así que yo eso lo voy a poner, eso es lo que tengo y eso lo vamos a poner vamos a ver cómo va esta sopa porque ya, ya les juro yo creo que ya va dando su punto la costilla le puse dos ablandadores que ya traen este sabor así que poquito consomé le voy a poner, creo que solo uno le voy a poner este de carne y le vamos a poner lo que son todas las verduras vaya le voy a poner todo lo que tengo acá ya vas a comer Jason, ya va a estar la sopa ok zanahoria ya tengo hambre ya tienes hambre pero ya va a estar, ya hizo lo que la verdura se ablande y ya vamos a ir a comer si si yo sé que aquí me va a hacer falta la yuca pero no tengo, así que y un elote elote también, cabal para la próxima le vamos a echar elote pero yo te digo que esto va a quedar bueno con esta el plátano me gusta con sopa por eso le pongo plátano aunque ya está un poco ya maduro pero a ella hizo uno así le gusta si, mi abuela me hizo una sopa de pata y siempre le echaba elote porque le traían mamá chul hace una sopa de pata que solo ella la hace si, bien deliciosa le queda deliciosa primero Dios ya luego nos va a hacer otra vez si así que así va nuestra sopa improvisada y lo más importante esto no va a caber bueno pero según ya se vaya cocinando ya van a ver que va a ir quedando más rico si no lo voy a partir aunque no, a mí me gusta ponérselo así y este otro me lo voy a poner por acá carne lleva claro que lleva carne así que así que este lo voy a partir porque está muy grande vaya ya lo partí ahora si tiene que caber a los laditos se le pone ahí se va a ir cocinando así que ahí estamos miren amigos lo que encontré ¿qué es eso? es una papita bebé una papa bebé hola Jason ¿cómo está? ¿qué nos cuentas? bien miren acabo de encontrar es esta papa en el refi ajá es que de esas trajes que el día son bien ricas así cuando las pongo a veces en el en el horno en el horno con mantequilla y las papitas quedan deliciosas y ahora ¿va a tomar sopa? ya tengo hambre ya tengo hambre así yo que otro ratito tomamos dentro de unos 20 minutos esa sopa está lista menos como ahorita van a hacer la una miren no sé si no están ver ahí ajá qué bonito tus relojos gracias gran reloj así va quedando ya le puse un poquito de agua y ya le puse el consomé así que solo vamos a esperar que ya todas las aperturas den su punto y comemos ¿qué pasó ya hizo? ya traía ¿el que traes? las tortillas ya traes las tortillas sí ah buena así que esperemos un ratito y comemos allá afuera ya cuando el plato ya esté ¿cómo se dice? calientito ya te haya dado el plato el plato y ahí están las tortillas así que los vemos en 10 minutos en la una vaya vaya va a querer la sopita miren como nos quedó esta delicia riquece riquísimo riquísimo y por aquí está el de Jason que ya vayan viene a comer ahí viene ya y miren quieren queso queso bien rico vaya Jason ¿qué te parece la sopa? bien bien que rica miren amigos que riquísimo esta sopa como le quedó a mi mamá así que ahorita pues hasta aquí llegamos con el video gracias por habernos acompañado y pues miren ahorita probala caliente caliente y bueno pues hasta aquí llegamos con este video espero les haya gustado y recuerden que es una sopa improvisada porque no lleva todas 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 las verduras que se le ponen normalmente pero recuerden que en la cocina hay que inventar y será hasta la próxima hasta la próxima chau